¡Aplausos! ¡Mirles, escuchamos los aplausos para Santiago Antigua! ¡Y recibamos a Jonathan Espinosa! ¡Fuerte el aplauso! Muy bien, pues eso es la corte de honor que está acompañando a nuestra reina. Así que por favor, ahora voy a presentarles a su familia. Siguiente canción. Y ellos son sus hermanos. Tenemos a Óscar y Ana, junto con su esposa Karina Delgado. ¡Y el pequeño Iker! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Y la hermana, fuertes aplausos para recibirla. A continuación, por favor les voy a pedir que vamos a recibir a los anfitriones de esta noche. Regálenme un gran, gran aplauso para recibir al señor Martín y la señora Lola Carrión. ¡Fuertes aplausos! ¡Adelante! ¡Fuerte el aplauso para recibir a sus papás! ¡Fuerte el aplauso paraiacias y recogidos! ¡Fuerte loslichtas! ¡Fuerte el aplauso para recibir a sus papás! todo se tiene este y ahora si recibamos con un gran aplauso la canción y la olla para recibir al museo entre la puerta y el aplauso que se escuche que se escuche la olla esta noche con la música reina fuerte el aplauso fuerte el aplauso y ahora por favor señor marín y señora marina vamos a tomar la de la manita y vamos a dar un recorrido alrededor de la pista por favor uno de cada lado eso es y vamos a pasar alrededor de toda la pista así que por favor todo el mundo aplaudiendo y recibiendo a esta reina y sus mamis de alma eso es y los vamos a colocar para una fotito por favor papis en el centro eso no seas no seas para la de la reina y vamos a tomarles una foto es el momento si quiere alguien tomar fotos por favor y ¡Que se escuchen los aplausos esta noche! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, por favor, vamos con un fuerte aplauso para Ángeles Guadalupe, que es una liga de brindos. Los ceros vamos a hacer entrega a cada uno de los chicos, su popa por favor a cada uno, vamos a hacer entrega, eso es. A tu papito. 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 Y ahora por favor madrina, si me hace el favor de pasar para acá, para ayudarme, ¡oh ya las tenemos para acá! Si quieres, yo me quedo con esta, y esta va a ser para ti! ahora a las siguientes personas por favor en nombre voy a pedirles que tomen la copa que está atrás tenemos ya las copas preparadas así que por favor le pedimos la presencia al centro de la pista de sus hermanos Oscar Herrera y Karina Delgado Adriana Herrera y Noemí Díaz Priscila Herrera de Luminosa Flore Alicia y Lupe Nava Ángeles Navarrete ya está por ahí y Martín y Diorila Carrión por atrás ahí tenemos las copitas en la mesa si gustan tomar las copas y vamos a colocarnos en una media luna a todos por favor eso perfecto perfecto ahora si estamos todos ¿verdad? perfecto pues le voy a extender ahora el micrófono este micrófono a un señor a su papá de lucero así que por favor todo el mundo bien atento porque queremos escuchar sus palabras regálenme un fuerte fuerte aplauso para el señor Rafael Herrera muy buenas tardes todos gracias por acompañarme en este momento que le doy gracias a Dios que me tiene aquí ahorita y gracias al maestro por su ceremonia que hizo gracias a sus compañeros también gracias a los del salón que nos ha dado esto que sin ellos no se hubiera hecho esto de corazón les agradezco a todo el mundo lo que han hecho por mi hija que no tengo palabras ahorita por lo que estoy pasando le doy gracias a Dios que me da las fuerzas de estar aquí y vamos a echarle ganas que vamos a salir adelante les doy gracias a toda la gente a mi familia que están aquí de corazón los maestros bueno repetir el sonido gracias por lo que han hecho y esto nunca lo voy a olvidar se los agradezco de corazón y gracias que estamos aquí cumpliendo un sueño gracias al apoyo de la gente gracias muchas gracias al maestro y todos que están aquí no sé hay que decirle por mi hija lo quisieron y les doy muchas gracias a todos ustedes que nos apoyaron y a todos que están acá la familia y todo gracias que Dios nos ayude bendiciones desde el maestro gracias un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 360 Necesitemos en la cámara de frente de frente! Por favor de frente de frente eso que haya registro aquí Univisión Televisa y todo el mundo listo para grabar a Nuestra Reina y ahora si DJ Copbo iniciamos ¡Hacias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días